En este vídeo aprenderás cómo empezar a moverte por el agua. Ahora que eres capaz de flotar y enderezarte, aprender cómo moverte en el agua te permitirá acceder a zonas más profundas sin tener que caminar o ayudarte del bordillo. Por razones de seguridad, te aconsejamos hacer este ejercicio acompañado de alguien que sepa nadar. Vamos a dividir el desplazamiento en el agua en dos etapas. Primero, aprenderemos a desplazarnos sobre la superficie del agua y, a continuación, bajo ella. Comencemos con el desplazamiento en la superficie. Colócate de pie en una piscina poco profunda. Desplázate metiendo la cabeza en el agua y moviendo los brazos y las piernas. Abre los ojos bajo el agua, preferiblemente con gafas adaptadas. Así podrás ver cómo vas aprendiendo a avanzar por el agua. Pasemos ahora al desplazamiento bajo la superficie. Para conseguir llegar a una zona más profunda, debes tirarte de cabeza, es decir, entrar al agua con los brazos primero y después introducir la cabeza y el torso lo más verticalmente posible. A continuación, intenta desplazarte unos metros hacia una zona más profunda de la piscina, ayudándote de las manos y de los pies. En resumen, para aprender a desplazarte por el agua, desplázate primero cerca de la superficie y, a continuación, en una zona más profunda. Ahora te toca a ti. Gracias. 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 Gracias.